La Administración Municipal de Sanquil a través de la Secretaría de Tránsito y Transportes pondrá la próxima semana en marcha una jornada de pintura de señales de tránsito frente a las instituciones educativas. La titular pide de los conductores de motos y vehículos acatar estas disposiciones. La señalización de las zonas escolares, de algunos reductores de velocidad que se van a llevar a cabo, reductores que son virtuales y con taches para minimizar accidentalidad y pedirle la colaboración también a los conductores de los vehículos que cumplamos las normas, que respetemos las señales de tránsito y que tomemos conciencia de una cultura vial porque nos hace mucha falta la cultura vial en nuestro municipio de San Gil. El control al cumplimiento de estas normas las tiene que ejercer la Policía de Tránsito Local, pero la funcionaria reconoce que por ahora solo hay dos unidades policiales para esa labor. La parte operativa la tiene la Policía Nacional de Tránsito y son ellos quienes hacen los operativos en el control de las vías de nuestro municipio. Señales virtuales en Colegio Niña María, un reductor, Hospital Regional San Gil, dos reductores, Colegio Guanentá, un reductor, UAY, un reductor. Señales de par en la carrera quinta, carrera sexta, carrera séptima, carrera octava, carrera novena, carrera décima y carrera once. Una valla preventiva en la calle 19 entre carrera décima y once. Y una señal en la entrada a la vía Hotel Bella Isla.